Vale, rompe Vamos un poquito más Uno Espérate Me traje Me traje Son patos volados Me traje de apoyos Necesito apoyo Necesito apoyo, repito Necesito apoyo Automáticamente los pollos ¡Ve, te, te, te! ¡Ve, te, te! ¡Ve, te, te, te! ¡Ve, te, te, te! ¡Ve, te, te, te! Esto latinoamericano lo tiene Esto es una fuente de pollos ¡No, lobo, no! ¡No, lobo, no! ¡Pollo gratis! ¡Ve, te, te, te! ¡Miguel! Ya tiene su envidia, ¿no? En Latinoamérica no hay tanto pollo ¡Pero no me queméis el pollo, gordos! ¿Cómo que no, hombre? Mira Ya voy, ya voy Ya voy, ya voy ¿Y por qué no de vacas? Eh, vale ¿Queréis que los bichos que pongan no se mueran al poner demasiados? ¡Parecemeo! ¡Parecemeo! ¡Los cerdos están cagando! ¡Un cerdos cagando! Y esto ha quedado súper bonito ¡El cerdo cagador! ¡Es un cerdos cagador! ¡Adiós, misena!